bienvenidos en este vídeo tutorial les enseñaremos cómo actualizar su perfil en el campus digital del pascual bravo y campus digital de arroba medellín lo que hacemos es entrar a nuestro navegador e ingresar la siguiente dirección una vez entremos en la dirección en el recuadro que nos aparece en la pantalla vamos a colocar nuestro nombre de usuario que en este caso es el correo institucional asignado por la institución universitaria pascual bravo y la contraseña que también nos asigna la institución o la contraseña que hemos creado nosotros mismos después de ingresar estos datos le damos clic o enter al botón acceder ya dentro del campus digital de arroba medellín nos dirigiremos a la parte superior derecha donde daremos clic a la flecha que está al lado derecho en nuestra foto de perfil en miniatura al darle clic a la flecha se desplegará un menú en el cual seleccionaremos la opción perfil dentro de nuestro perfil nos dispondremos a actualizar o cambiar nuestra foto para lograr esto nos dirigiremos a la parte superior izquierda y le damos clic en el botón engrane que está al lado derecho de donde nos debe aparecer nuestra imagen o foto de perfil cuando hacemos clic en el engrane nos aparecerá la pantalla cambiar imagen de perfil vamos al recuadro que dice selecciona una imagen y le damos clic en el botón llamado seleccionar archivo una vez se cargue la foto o imagen le damos clic en el botón actualizar y veremos los cambios en nuestro perfil de usuario también si lo deseamos podemos cambiar la contraseña simplemente nos vamos a la parte de abajo de la foto de perfil y veremos el botón que dice cambiar contraseña cuando presionamos en el botón cambiar contraseña se abrirá una ventana que dice modifica tu contraseña la cual mostrará un recuadro que contiene cuatro casillas que son selecciona la cuenta contraseña contraseña actual nueva contraseña y confirmar contraseña en la casilla selecciona la cuenta ponemos el correo que estamos utilizando en nuestro campus digital en la casilla contraseña actual escribimos la contraseña que tenemos asignada en la casilla nueva contraseña escribimos la nueva contraseña que queremos seguir utilizando de ahora en adelante y en la última casilla que es confirmar contraseña ponemos nuevamente la contraseña nueva que seguiremos utilizando cuando llenemos estos datos le damos clic en el botón actualizar en el centro de nuestra pantalla vemos que dice detalle y a su derecha el botón editar cuando le damos clic al botón editar nos llevará a la pantalla llamada modifica tu correo de contacto que contiene un recuadro con el nombre de dirección de correo para notificación esta opción permite establecer el correo electrónico donde queremos que nos lleguen las notificaciones de la plataforma una vez seleccionado nuestro correo le damos clic en el botón asignar y quedará todo listo si vemos al lado derecho de la pantalla aparecerá detalle de usuario y un botón al lado derecho de editar cuando le damos clic al botón editar nos aparecerán varias casillas las cuales son para poner nuestros datos personales por lo que es importante verificar y actualizar la información y modificarla en caso de ser necesario una vez actualizamos nuestros datos le damos clic en el botón actualizar para finalizar tradición transformación innovación institución universitaria pascual bravo no